Más información www.más.org ¿Vale a todos vueltas? ¿Eh? ¿Te lo trazcan ahí? ¿De eso le gusta y tú le interno? Sí. ¿Tú fueron atrapados en vehículo y fueron atropellados? ¿Pedimos otra máquina para...? Sí. ¿Algúrate? ¡Esto le... El miedo, el miedo es algo bueno. El miedo, el miedo, el miedo... El miedo, el miedo, el miedo, el miedo... ¡Gracias! 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 ¿Te lo quieres ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Caballero, por favor, ¿te quieres verlo? ¿Eso es material? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.